¡Ave María compay! ¿Cómo está esa nena? Parado en la esquina, con la boca abierta Parado en la esquina, con la boca abierta Porque veo pasar un pollo que está ¡Como mango! ¡Como mango! ¡Como mango! ¡Como mango! ¡Como mango! ¡Ave María compay! ¡Está a punto de caramelo! Parado en la esquina, con la boca abierta Parado en la esquina, con la boca abierta Porque veo pasar un pollo que está ¡Como mango! ¡Como mango! ¡Como mango! ¡Como mango! Como mango Esa nena tan bonita Como mango Con su forma de caminar Como mango Cuando pasa por la esquina Como mango Todos la quieren mirar Como mango Ya se escuchan los piropos Como mango Pues la quieren conquistar Como mango Dulce como la miel Como mango Dulce como el mango Como mango Como mango Como mango El rey del majo Dice Bobby Valentín windsor Fixo El rey del majo El rey del majo Deja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como mango, y tu forma de caminar, como mango, todo el barrio se alborota, como mango, cuando la ven pasar, como mango, que nadie me la mire, no, 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 como mango, porque esa nena está buena de verdad, como mango, y yo me la voy a llevar. Como mango, y yo me la voy a llevar. Como mango, como mango, como mango, como mango. Como mango, 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 piña, ay mira que esa nena está, como mango. Como mango, 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 como mango.